Y así es lo que tenemos hoy. Un fiscal general del Estado que puede confesar públicamente, como hizo ayer, que es el responsable de filtrar los datos personales de un particular. Y no pasa nada. Este es el país de la impunidad. Ya nos hemos acostumbrado a que el fiscal del Estado, ¿de quién depende la fiscalía? Pues ahí está. Gobernando en contra del adversario político, como en los peores países donde hace ya muchos años abandonaron la libertad para que no haya esa alternancia. Lo ocupan todo, todos los medios públicos, que son de todos los españoles. Y si un ciudadano tiene un problema, se quedará solo. Y es más, se está empezando a ver, no es solo eso, es que todas las instituciones del Estado irán contra ese ciudadano si ese ciudadano es una diana por ser alguien relacionado con un adversario político a la venezolana. Pero nos vamos acostumbrando. ¿Por qué? A la vez son siete y ocho los escándalos diarios que tiene el Gobierno y que, por tanto, hacen que los ciudadanos no lleguen ni siquiera a cuantificarlos. Se acostumbran a la impunidad. Se acostumbran, aunque haya vascos mejor preparados para seguir qué cuestiones en la función pública, si no son de los monostros, no entran. Se están acostumbrando a hacer con el dinero de todos y con las administraciones de todos lo que les viene en gana. Y por eso estas elecciones también van de libertad y van de que un partido popular fuerte es el contrapeso a todo lo que está pasando.